Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Hito Zinillo, estamos en un nuevo vídeo de Evo Pasión, os traigo el esperado vídeo de los settings de la gama Panasonic GZ950, 1000, 1500 y la 2000, ¿vale? Las cuatro teles comparten el mismo chip, el EHCX Pro, que es el que se encarga de gestionar el tema de imagen, movimiento, escalado, colometría, etc. Entonces, aunque la diferencia entre paneles entre la 950 y la 1500 no haya, pero con la 2000 sí, al compartir el mismo shock, podemos utilizar las mismas opciones para los diferentes modos de imagen, que lo que vamos a ver a continuación. Bueno, los primeros pedidos, disculpas, porque llevo 10 días de una semana sin contestar mensajes, porque no me salían. Yo le daba, digo, qué raro que nadie me conteste, me pregunte cosas, y resulta que tenía las notificaciones desactivadas, por eso no recibís contestación, perdonadme, ya lo he solucionado. Lo segundo, que es la review de la GZ2000, que mucha gente le está pidiendo, la vamos a tener lista seguramente esta semana, tanto la escrita y dos o tres días después la vídeo review, ¿vale? Bueno, me olvidaba también de desearos felices fiestas y felices navidad, si no veis un vídeo mío antes de Nochevieja, así que nada, de esta arte de vos pasión, muchísimas gracias por haber cumplido el sueño este año de suscriptores, número de lectores, participación en el foro, etcétera, y pasar felices fiestas con vuestros seres queridos. Vamos ya, vamos a entrar en materia, vamos a empezar por la TDT, que la tengo puesta de fondo, ¿vale? Espero que no me quiten, eliminen el vídeo por el tema del copyright. Voy a sacar esto, así seguro ya no hay problema, porque ya nos tapa la parte de la imagen. Y yo, en modo de TDT, como sabéis, porque por cierto, esto me lo preguntó ayer un suscriptor y un cliente que estuve haciendo una calibración, me preguntó si en la TDT puedo utilizar los modos de imagen calibrados o recomendados para cine. Le dije que sí, pero que la emisión de la TDT, cada canal, cada productora, aunque muchos respetan las normas cinematográficas, muchos de ellos se emiten como quieren, ¿vale? Hay rangos de negros incorrectos, que lo habréis visto vosotros algunas veces, que salen los anuncios con las barras lavadas, colometría más saturada, he visto incluso películas con el interpolador de movimiento activado, de serie de ellos. En deportes he visto emisiones que tiran más a los 8.000 o 9.000 grados Kelvin para darle más sensación de contraste con un blanco más frío, en fin, burradas. Entonces, dentro de lo que cada vez podéis utilizar más o menos las opciones que más os gusten. Siempre y cuando no os paséis, por ejemplo, un modo dinámico, etcétera, ¿vale? Mi recomendación es que entréis con el modo cine, más que nada porque siempre suelen estar un poco más ajustados, por lo menos Panasonic, dentro de las opciones que tiene, ya viene ajustado más correctamente que otros modos de imagen, aunque lo configuremos igual, ¿vale? Modo cine, sabéis que soy partidario de utilizar una luz OLED alta, a mí me gusta una imagen bastante brillante, este valor lo podéis poner al valor que queráis vosotros. También ha usado un poquito de puesto 70, aunque en la LG tengo 65, porque la Panasonic GZ2000 tiene un sistema de retención extraordinario, gracias a su panel Custom Pro, ¿vale? Panel profesional OLED, que hace que tiene aquí atrás una lámina de metal así de gorda, ¿vale? Que aprovecha para también colocar los altavoces Dolby Atmos, para que cuando haya una imagen fija, cuando se quite la imagen y se ponga otra, por ejemplo, un anuncio, se elimina la marca, la pequeña sombra que deja en cuestión de dos o tres segundos, es flipante. Si tenemos este logo puesto, el de Telecinco, por ejemplo, durante, lo que sé, media hora o una hora, veréis que en la LG y en el resto de teles aparece la sombra y al cabo mejor de, yo que sé, tres minutos, se ha quitado del todo. En esos tres minutos en la GZ2000 son tres segundos, literalmente, o sea, si he hecho pruebas para la radio, lo veréis, como dice Vincenteo, con un recuadro en color, por ejemplo, magenta, que suele ser bastante agresivo y en cuestión de segundos se quita. Por eso tengo la luz OLED a 70. Si tenéis otra gama diferente de la 2000, podéis ponerla entre 60 y 65 como mucho, ¿vale? No subiría más de allí. Contraste está correcto en 90, se puede subir hasta 95, sigue sin comerse las barras del clipping del patrón de blancos, pero, como digo, cada canal emite de una forma diferente, con 90 nos aseguramos de que tampoco quemamos el rango de Super Wide, ¿vale? Que es el que va de 235 a 255. Brillo está correcto en cero, el brillo en las Panasonic es un control súper preciso, o sea, de serie todos los modos de imagen, con el brillo en cero, ni aplasta, ni lava negros, ni tampoco hay macro bloque, nada, o sea, brillo en cero en todos los modos de imagen, ¿vale? Color, como sabéis en la TNT siempre le pongo un poquito más, lo tengo en 55. Matiz, que esto es para el equilibrio entre los diferentes primarios, en cero, en todas las TNT suele estar correcto. Nitidez, por defecto viene en 30, en la Panasonic muy importante que el control de nitidez es correcto en 30, es decir, en 30 ni está añadiendo nitidez ni tampoco está restando digitalmente nitidez. Por lo tanto, el valor neutro es 30. Si os gusta una imagen más nítida lo podéis subir porque los controles en Panasonic, que esto se aplica para todos los controles que tenga, son muy sutiles, son muy finos, es decir, entre 30 y 80 la diferencia es muy pequeña. Por ejemplo, en el eje que el anterior que tuve, si subíamos de 15 a 25 la nitidez se notaba muchísimo. Pues aquí, para ver lo mismo habría que subir de 30 a 80, por ejemplo, ¿vale? 30 en nitidez, en TNT, temperatura de color caliente 1, el correcto es caliente 2, que corresponde a 6.500 grados Kelvin, como veis es un color más cálido. Las tonos de piel son más naturales, más cinematográficos, pero como digo, cada emisión es de su padre y de su madre, pues prefiero un valor un poquito más frío para la TNT, porque como también emiten deportes, emiten también telediarios, etcétera, que están grabados de forma distinta, con esto pues como que cubrimos un poquito más, ¿vale? Y apenas veo la TNT, así que color vivido on, ¿vale? Hace una pequeña remasterización, una pequeña saturación. Aquí en la cámara no lo vais a notar y yo en directo apenas lo noto. Veo que el rojo lo pone un poquito más saturado y poco más. O sea, es que como digo, los controles en Panasonic son súper sutiles. Remasterización de color hace exactamente lo mismo, hace una especie de saturación, una especie de mapeo de las coordinadas del color en HD para escalarlo, entre comillas, al de Ultra HD, pero sin saturarlo, ¿vale? Le queda bastante bien a la TNT, le da un pequeño punch. Sensor de ambiente off, porque esto lo único que hace es subir y bajar el brillo en función de la luz que detecta el sensor. El reductor de ruido, si lo activamos, como todos los reductores de ruido, aunque sean mínimos, vamos a perder detalle fino en las caras, en la nitidez, etcétera. Sin embargo, el de MPG, he notado que lo que quita bastante es el ringing y el banding, ¿vale? Que sabéis que esta tele, por desgracia, es otro de los pequeños fallos que he encontrado, es que no tiene un filtro de contorno, ¿vale? Que se suele llamar gradación suave o smooth gradation, que sí tiene tanto el LG como Sony, y para mí eso es un elemento diferenciador muy claro cuando utilizamos escalado, ¿vale? Cuando hay fondos uniformes, aparece una especie de bandas con ruido y diferenciación entre las bandas, sin que veamos el color uniforme. Pues esto no equivale ni mucho menos a una gradación suave, pero ayuda bastante a combatir ese pequeño, ese banding que existe, y también el ringing de los dientes de sierra que aparece alrededor de los objetos, ¿vale? Esto, para mí, es clave tenerlo en automático. Cuanto peor sea la fuente, más nos va a ayudar. Además, en automático lo que hace es analizar cada frame, más o menos, no hace frame a frame, pero bueno, para que nos entendamos, y en función del ruido que encuentre de bandas, de MPG, activará el mínimo, medio o máximo, de forma automática. Ahí es su nombre. Este es como el Super Resolution en la LG o el, no me acuerdo cómo se llamaba, en la Philips, o el Reality Creative en Sony, ¿vale? Lo podéis activar si queréis darle un pequeño realce a la imagen, cosa que para fuentes de baja calidad no recomendaría. Esto es el convertidor de SDR a HDR, ¿vale? Lo hace al vuelo. He notado que no es tan bueno como el de Philips. Como veis, lo único que hace es subirnos el brillo en medio de la imagen y también en blancos y en altas luces le mete un chute de luz, como hacen todos, excepto el de Philips, que para mí es el mejor, porque hace justo lo contrario y queda genial y fenomenal. Por lo tanto, en off. Llegamos a Intelligent Frame Creation, ¿vale? Yo no lo dejaría en mínimo, la mayoría de la gente lo recomienda en mínimo, pero para mí, en mínimo, esto, el desenfoque lo pongo en uno y película fluida lo pongo en uno, ¿vale? Es a lo que equivale. El desenfoque equivale al de Blur, de todas las teles, y el película fluida al de Joder, ¿vale? Que es lo que realmente interpola. Este lo podéis poner un valor de 4, de 10 o de 0. Da lo mismo porque prácticamente no vais a ver nunca que afecte al movimiento, ¿vale? Lo único que hace es que quita un poquito la pequeña vibración que hay entre frames, pero es muy complicado de detectar. Y película fluida es lo que controla el interpolador. He notado que en valor de 2 equivale más o menos a 3 en la LG, que es el valor que recomendaba yo. Así que yo lo dejaría en 2. Si lo ponemos en 1 lo noto un poco brusco y en 3 ya hay efecto telenovela bastante claro. Así que 4 y 2 en mi configuración. Este valor de aquí, tomadlo como una sugerencia porque lo podéis poner a lo que queráis. Y yo de película fluida no subiría de 2 porque vais a empezar a ver aceleración de los movimientos, ¿vale? Y el insertador de frames negros o el black frame insertion, yo no lo pondría porque baja el brillo a la mitad y vais a ver un pequeño parpadeo. Estoy entrando mucho en detalle porque luego el resto de fuentes, lógicamente, no voy a volver a parar a explicar cada cosa. Directamente es donde la configuración. También, por cierto, vais a tener noticia en algún base, ¿vale? Esto, todo esto de aquí es para tocarlo con sonda, ¿vale? El control de contraste, el equilibrio de blanco para las ganancias. Luego, en ajuste más detallado, podemos entrar en el CMS de primeras y secundarios. Yo no lo tocaría. Gestión de color, lo mismo. Y la gamma en 2,4, ¿vale? Que es la que más corresponde al cine. En la TNT, incluso de día, la podéis poner en 2,2. Y de noche en 2,4. Pero yo os recomendaría 2,4 para todo el día porque la Panasonic saca bastante más detalle en sombra de lo que saca el resto de marcas. Y con 2,4 ya equivale, para que nos hagamos una idea, como una especie de 2,3 del resto de marcas, ¿vale? O sea, un equilibrio perfecto. Yo lo dejaría en 2,4 y no lo tocaría. Y opciones de configuración. Esto es para cuando emiten películas a través de 60 frames, 24 frames a través de 60. La tele lo es capaz de detectarlo y aplicar el filtro de desentralazador correcto. Así que en automático está perfecto. Y tipo de OTF. Esto es para cuando utilizamos fuentes en HDR. Podemos indicarle el tipo de PQE OTF que vamos a utilizar. Todo esto automático, ¿vale? Vale, ajustes de pantalla. Aspecto, lógicamente, 16,9. O podéis ponerlo en normal, que os mantendrá siempre en las 4,3. Cuando lo emitan en 4,3. El overscan en off. Muy importante. Está muchísima gente que lo tiene en on. Que hace un pequeño zoom, como podéis ver. Y lo que provoca es que el escalado sea peor. Porque tienes que tratar con ese zoom. Esto es para... Sí, esto lo explicaré en el vídeo dedicado a my home screen. Podemos ponerlo en off. Y sin tocar nada más, lo que hace es apagarnos la pantalla. ¿Vale? Todas las marcas tienen esta opción. De esta forma, ¿veis cómo suena el sonido? Podemos poner, por ejemplo, música. Y apagar la pantalla para que no haya problemas con los quemados o retenciones. Ahora, al tocar cualquier botón del mando, automáticamente me vuelve a dar imagen. ¿Vale? O sea, solamente apaga la pantalla, no apaga la tele. Nos quedaba el orbitador de píxeles. Yo lo tengo en off, por lo que he explicado, de este panel especial. Y además, siempre he encontrado que es una opción un poco tonta. Porque realmente lo que mueve es una fila de píxeles hacia un lado o hacia otro. O sea, los logos, si os fijáis, ocupan un tamaño aproximadamente de como este elemento de aquí, más o menos. ¿Vale? Mover una fila, una fila de píxeles aquí o aquí, lo único que va a hacernos es que esto se mueva un píxel para allá o un píxel para la izquierda. O sea, que el logo lo vamos a tener igual. Sin embargo, sí que puede, por lo que he estado leyendo y haciendo pruebas, es cierto, tener bastante que ver con el escalado. Si activamos esa opción, el escalado ya no es tan preciso. Pierde un poquito de índice al tener que estar moviendo constantemente los píxeles. Y como no ayuda prácticamente a nada al tema de escalado, yo os diría que lo quitaseis. Pero en la GZ2000 es un valor seguro porque no se va a quemar y en el resto de marcas, pues es un poco a vuestro juicio. Yo seguiría recomendando en off para toda la gama. Esto se supone que es como LG, no se atenuaría el logo, tanto en mínimo, mínimo, medio o máximo, pero me he dado cuenta que no funciona. O sea, da igual que lo pongamos en máximo, con todas las luces apagadas fijándome en el logo y no baja la iluminación del logo nunca. O sea, que creo que está roto este control, no funciona para nada o no hace lo que dice que hace esta opción. Pero bueno. Por cierto, voy a entrar en detalle. Es la única tele de todas que no baja el brillo general de la escena, aunque haya cuatro logos aquí. O sea, tenemos la luz o letra 70 con cuatro logos y no nos va a bajar nunca la iluminación. Por lo tanto, para juegos es una pasada de tele, ¿vale? Ya lo veréis en la red. Esto es para hacer el ciclo de compensación grande o gordo. Tarda aproximadamente una hora y cuarto y cuando termina, se apaga la tele sola. Nos lo indicará con un LED naranja aquí. Y cuando termines, la próxima vez que lo encendamos, nos dará aquí un mensajito que pondrá a SAC terminado de hacer el ciclo de compensación, ¿vale? Y bueno, esto es para asignar los modos de imagen al botón Picture y así podemos darle a ese botón cuando estamos viendo contenido y cambiar entre modos de imagen de forma rápida, que está muy chulo. Lo veremos en el vídeo de análisis del sistema operativo. Y ya está. Voy a entrar brevemente en el modo de sonido porque lo voy a explicar una vez para todos los modos de imagen y ya está. Porque además, cada tele tiene su sonido distinto. O sea, la GZ2000 tiene las altavoces Dolby Atmos, la GZ1000 tiene una barra abajo, la 950 no tiene, etc. ¿Vale? Así que... Bueno, como veis, lo tengo en estándar. Todo esto en cero, Dolby Atmos en on. El campo de creación de sonido estándar. Esto vamos a ver más adelante que en la GZ2000 está muy mal implementado. ¿Vale? Porque si yo le doy... Como veis, todas los altavoces de la tele suenan a la vez. Perfecto. Es lo que yo quiero porque tiene aquí un pequeño altavoz, ahí otro y aquí otro. ¿Qué pasa cuando pongo Netflix? Le pongo Netflix y automáticamente se me pone en modo directo. Entonces, el contenido se manda en 5.1 a la tele y la tele decide por sí sola porque no se puede cambiar que las voces solo se abran por este altavoz que es así de pequeño y suena completamente a lata. Por eso cuando recibí la unidad dije que sonaba bastante decepcionante. Sin embargo, si en Netflix en las opciones de la película pongo estéreo suena cojonudo porque suena por todos los altavoces de la tele incluyendo los Dolby Atmos y ahí sí que suena muy bien y para mí incluso por encima del Acoustic Surface de Sony. Pero me parece una cagada que tengamos que estar cambiando en función del contenido porque no lo haga de forma automática. Pero bueno, el refuerzo grave lo tengo en off porque tengo conectado el subwoofer directamente a la tele que es una de las opciones de la GZ2000 que está muy chula. Comisión de deporte nos conmutará a un modo de audio especial automáticamente, yo lo tengo en off. altavoz de televisión o equipo home cinema o auriculares. Salida de terminal, como digo, tengo un subwoofer y poco más, ¿vale? Todo esto en automático. El óptico da igual porque yo no utilizo la salida óptica y ya estaría. Bueno, hemos pasado a TVT. Nos vamos a ir ahora a modos de imagen 4K HDR. Vamos a empezar por Dolby Vision. Lo tengo puesto en el Pioneer. Aquí lo veis, Dolby Vision, ¿vale? Y lo voy a dejar en el menú para que no haya problemas con el tema del copyright porque si pongo demos es un poco aburrido y con contenido real me lo pueden eliminar. Sin embargo, con un menú no, ¿vale? Vale. Aquí voy a discernir del resto de expertos, ¿vale? A mí Dolby Vision modo oscuro, ni el LG ni aquí me ha parecido impactante, ¿vale? Pierde, como veis, muchísimo brillo y siempre en la última actualización que tengo que subir de los settings de la LG ya lo dije. Para mí el Dolby Vision brillo está mejor. El LG levanta el negro, en la Panasonic no levanta el negro. Es la diferencia. Aun así, he notado que la panma está un poquito pasada. O sea, sube tanto el brillo que lava un poquito la imagen y con un valor de menos uno quitamos ese lavado de imagen y nos queda una imagen mucho más parecida al modo oscuro pero con más brillo. Así que mi recomendación es Dolby Vision brillo, los dos, Luminancia y Contraste a 100, el brillo a menos uno. Es que me está pitando la batería de la cámara porque estoy todo el tiempo mirando. Color en 50, nitidez en 50, ¿vale? Como sabéis me gusta darle un poquito más de punch. Como aquí estamos en señales 4K o en Blu-ray pasa igual, podemos permitirnos subir un poquito la en 50. Caliente 2, todos los mejoradores como veis todos en off. El Intelligent Frame Creation 4 y 2 como os he explicado, esto no cambia. Avanzado, todo en off, ¿vale? Todo en off, todos los mejoradores, todas estas cosas, todo siempre en off. El ajuste de brillo en HDR como veis no os va a dejar tocar nada porque Dolby Vision ya controla frame a frame el tema de los nits. color vivido también en off y creo que no me dejo nada, ¿verdad? En todas las opciones que no voy a entrar es porque están todos en off, ¿vale? Ahí tendríamos la la configuración del Dolby Vision. Ahora vamos a poner aquí en directo, así rápido, una película en HDR. Vamos a poner, por ejemplo, esta. Bueno, vamos a poner una que tenga un menú y hacemos lo mismo. A ver, la de Capitán América, por ejemplo, la tengo con un menú. Ahí está, en el lugar. Y así no tenemos problemas con el copyright, ¿vale? Porque podemos dejar el menú puesto de fondo y no hay ningún problema. Así de paso, veis cómo funciona el Pioneer, que funciona súper bien. Vamos a ver. Por cierto, en HDR no salta a la tele nunca un aviso como en el eje o otras marcas de señal HDR. tenéis que ir, la pieza, tenéis que ir aquí y veis que arriba, he dejado el menú puesto más abajo, como veis arriba me sale señal HDR, ¿vale? Vamos a decirle que empiece de principio y así ya el micro lo tengo bien, Vale, modo HDR el más correcto, porque al no tener la sonda de aquí no puedo mirar ni los nids ni cuál es el modo de imagen más correcto, pero suele ser normalmente el THX Cinema, ¿vale? Suele ser este o el Professional 1 retocándolo. Yo, si queréis seguir la norma ciegamente, el THX Cinema suele venir muy bien, vais a ver la imagen un pelín más amarillenta, que es lo que la gente suele quejar porque está muy bien ajustado, pero puede pecar de tener un exceso de rojo, mientras que el original cine le pasa lo mismo, pero al contrario, suele tener un exceso de azul normalmente, por lo menos en esta unidad, el anterior que tuve sí que también era de rojo, pero en esta noto un pelín demasiado azulados los blancos, ¿vale? Pero bueno, podéis utilizar o este o el THX Cinema que están bastante bien los dos de fábrica. En cuanto a ajustes, lo mismo que en Dolby Vision, 100, 100, brillo aquí a cero, por supuesto, color 50, matiz 0, nitidez 30, o como he explicado antes, lo vamos a subir a 50, como tengo varias fuentes, no lo tengo configurado en todas, caliente 2, todo esto en off, como siempre, y aquí vamos a bajar todo, 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 todo en off, en el Intelligent Frame Creation, lo tengo en 4.2, como veis, y para acabar con esta configuración, vamos a entrar aquí, en ajuste de brillo HDR, el Dynamic, hay que tenerlo siempre encendido porque es como el Dynamic Top Mapping del LG, pero funciona mejor, vale, aquí no, no nos sube el brillo completo de toda la escena o nos baja todo el brillo de la escena, sino que solo afecta a las altas luces, sola, exclusivamente a las altas luces, vale, aquí no vais a notar nada porque entra la luz y tal, pero por ejemplo aquí, ese haz de luz se ve más brillante con el on que con el off, porque la tele entiende que ese brillo, por ejemplo, ya excede, o sea, ya está dentro del rango de la tele y le puede meter el chute de luz porque la tele no está clipeando, vale, lo hace de forma dinámica como su nombre indica, así que en on. El brightness enhancer deberíamos dejarlo en cero porque lo que hace es subirnos la curva PQ-EUTF en vez de seguirla completamente fiel, la parte baja, solo la baja, no la media, la baja, la eleva un poquito. Lo siento, no sé cómo ayudarte. Ha entendido algo el Google Home, vale, eleva solamente la parte baja que afecta a los detalles en sombra, entonces, un valor entre 6 y 8, aunque no sea técnicamente correcto, nos va a ayudar bastante a que esa oscuridad que siempre caracteriza el HDR se pierda un poquito, vale, y podamos ver más detalle en sombra, sobre todo cuando hay un poquito de luz en la habitación, así que mi recomendación es que lo dejéis entre 6 y 8, si queréis ser completamente fieles al estándar, en cero. Y esto lo que hace, aquí si lo vais a notar, veis el punch de brillo que le mete, es porque el sensor detecta que hay luz ambiental en la habitación y sube el brillo de la escena, vale, se sale de la curva por la parte media en lugar de por la parte baja, así que mi recomendación es en off porque esto no va a estar todo el tiempo cambiándonos en función de, en función del brillo que detecte, vale, nos quedaría poner algo en 1080p, vamos a poner, por ejemplo, Netflix, pues ver, por ejemplo, si la de Star Wars y saco rápidamente el menú porque esto va a tener un copyright que flipas, para el modo SDR 1080 o Blu-Rice 1080, yo recomendaría igualmente Original Cine o el modo THX Cinema, vale, en función, dependiendo de cómo os guste un poquito más la imagen, un pelín más blanca los blancos o un poquito más amarillos de cine, Luminancia 75, esto va completamente al gusto, para tener una luz 100 o 120 nits, que es lo técnicamente correcto, debería estar en 30, 35, me gusta con mucho brillo, lo tengo en 75, contraste en 90, lo he explicado en el tema de la TVT, 0, 50, 0, nitidez, 30, aquí el valor de nitidez, yo no lo subiría si estáis utilizando streaming, por ejemplo, como esta película, porque como os he explicado, este escalador que tiene Panasonic es un poquito ruidoso, y al subir la nitidez, lo que vamos a hacer es subir ese ruido y ese ringing, sin embargo, estamos viendo un Blu-ray, vale, con Blu-ray original y estamos utilizando el escalador de la tele, sí que podemos subirlo a 50, así que dependerá un poquito de vuestro material, caliente 2, todo lo demás en off, como siempre, como veis, todo en off, y el Intelligent Frame Creation, como siempre, en 4.2, nada más, vale, fijaos lo rápido como os, lo rápido que hemos terminado con esto, para contenido por debajo de 1080p, serían exactamente los mismos settings que hemos utilizado para esto, y nos quedaría el modo juego, bueno chicos, para la Play vamos a utilizar juegos SDR primero, si, vamos a poner por ejemplo el Medieval, el Dark Souls, cualquiera de estos, vamos a poner Dark Souls, por ejemplo, y vamos a ver las opciones, curiosamente, en juegos, este, por lo menos en la 2000, creo que el resto de marcas de gama se mantiene, tiene una peculiaridad a la hora de aplicar el tema del modo juego, y es que podemos utilizar, la descarga, el modo juego en cualquier modo de imagen, vale, venga, a ver si, vale, tengo el rango incorrecto, veis que está súper oscuro, está súper aplastado, porque la Play 4 funciona al revés que el resto de, que el resto de, de consolas, vale, del resto de dispositivos, perdonad, vale, si yo pongo aquí, el modo juego, vamos a utilizar dos formas, de poner el modo imagen, más correcto, aquí, utilizar un modo de imagen, como explico, vale, cualquiera que utilicemos normalmente, por ejemplo este, y activar, en opciones de configuración, el modo juego, vale, ya está puesto por defecto, de esta forma, yo ahora, tengo, 20 milisegundos de input lag, que es lo que tiene esta tele, 20 o 21 milisegundos, lo cual está perfecto, y podemos jugar con nuestro modo de imagen, de cine, en juegos, que problema tiene, primero el rango, como veis es incorrecto, aplasta detalle en sombra, se ve todo demasiado oscuro, segundo, tenemos una luz OLED muy alta, porque está configurado para los modos de imagen de cine, tercero, tenemos el intelligent frame creation, el interpolador activado, en fin, varias cosas, por lo tanto, yo os recomendaría, que lo pongáis directamente en modo juego, que esté ya configurado para la console, en modo juego, yo pondría 60 de luz OLED, no se ubica más de aquí, 90 contraste, brillo en cero, color en cincuenta, matiz cero, nitidez en cincuenta, si queréis darle un poquito más de nitidez a la imagen, por lo que he comentado, escalador, caliente uno, el color vívido en on, rematización de color en mínimo, vale, muy parecido a la TTT, darle ese pequeño punch, ya que como en los juegos, también le pasa con la TTT, que no tiene norma, vale, no tiene un rango de color, no tiene un punto del blanco, de 6500 Kelvin, etcétera, pues podemos ponerlo, un poco como queramos, todos los reductores en off, el intelligent frame creativo, lógicamente en off, que es el modo juego, para que no nos suba el input lag, y aquí es importante tener bien configurados los rangos, aquí podemos poner el 4K Pure Direct, si queremos, que es el Chroma 444, vale, que para los juegos 1080p, sí que nos va a funcionar bien, y aquí en el rango HDMI de RGB, o bien de YACVCR, depende de la señal que estemos dándole, si estamos en juego será RGB, estoy en el HMI 2, pues tenemos que ponerlo, como veis, en auto, vale, en normal, fijaos como aplasta detalle, porque está utilizando el full, y en auto lo vemos como deberíamos verlo, vale, que por cierto, no sé por qué es tan normal, si debemos tenerlos todos en auto, para que siempre nos conmute la tele, detecte el tipo de rango que está utilizando, y así ya, ella sola cambia entre full y normal, en función del contenido, vale, y con eso ya, tendríamos el juego, como veis, perfectamente configurado, lo tenemos en Chroma 4444, que se nota bastante, fijaos los rojos que bonitos son, una nitidez bastante buena, y un input lag de 20 milisegundos, con el interpolador quitado, con la luz OLED ajustada, etcétera, vale, así que, ya puedo cerrar esto, y vamos a utilizar un juego en HDR, para finalizar la configuración, y así acabamos de este vídeo, que se está haciendo un poco largo, pero hemos tratado todas las señales posibles, 4K Ultra HD, Blu-ray 1080p, 4K HDR, Dolby Vision, archivos 1080p, tanto de Netflix, como de Blu-ray, juego en HDR, y juego en HDR, y la TTT, con eso tenemos cubierto, todas las opciones posibles, y así lo veis en directo, porque muchas veces, ver una noticia con una tabla, es un poco impersonal, y tenéis dudas, de cómo se hace esto, pues por ejemplo, habéis visto cómo he podido cambiar, ahora en directo, el rango HDMI, vale, aquí no voy a entrar en el juego, porque entre carga y todo, ya nos vale que se quede en el menú, vale, bien, aquí, lo mismo, podemos utilizar un modo, de imagen pre configurado para cine, o como digo yo, una recomendación, el modo juego, que ya está preparado, con sus peculiaridades, por ejemplo, todo esto en 100, color en 50, nitidez en 50, como he explicado, caliente 1, color vivido, y remasterización del color, los dos en on, para ese pequeño punch, aunque es incorrecto, lo mismo que he explicado antes, el dynamic HDRC en on, y el brightness en answer en 8, para levantar un poquito el detalle en sombra, los reductores todos en off, el intelligent frame creation, lógicamente en off, y ahora ya veo el rango correcto, del RG, porque ya lo hemos configurado antes, vale, ya lo he puesto en auto, y ahora él me ha cambiado al otro, al full, vale, y ya no tengo un problema con los negros, no se me aplastan, ni tampoco se me lavan, así que, con eso estaría todo, todo hecho, y nada, sin más, ya os dejo, que se ha hecho suficientemente largo este vídeo, lo dicho, la review estará a lo largo de esta semana, antes de fin de año, tenemos publicada en el portal, y tenemos también la noticia de los settings, y la review escrita, y la review en vídeo, y luego tenemos un montón de vídeos pendientes, pero un montón, o sea, no tengo tiempo para hacerlos todos, tengo que hacer la comparativa entre el M9708 y el 02, la review del M9708, el escalado entre la Shield Pro 2019, y el escalado entre los otros dos reproductores, contra el escalado de esta, tengo que hacer también un vídeo del HDR de esta tele, que es bastante complejo, un vídeo de calibración con sonda, el de los altavoces Dolby Atmos, tengo mil vídeos que hacer, y no tengo tanto tiempo, así que, si tardo un poquito más de lo que debería, pido que me disculpáis. Nada, lo dicho, muchísimas gracias, vamos a acabar el año, seguramente rozando los 7500 suscriptores, que está súper, súper bien, empezamos en, enero, febrero, más o menos, realmente con el canal, y teníamos 480 suscriptores, fijaos, la evolución que hemos tenido. Así que nada más, ahora sí, sin más, muchísimas gracias por pasar vuestro tiempo con nosotros, por pasar vuestro tiempo con el canal, y nos vemos en el próximo vídeo, así que, espero veros allí. ¡Suscríbete al canal!